Música Mi tío Neco López Sierra Toño Rafa Jajún Mi hermano Jalín Rebaje Y su muchachito Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Yo te amé con gran delirio Te olvidé Te olvidé Te olvidé Yo te amé con gran delirio Venga, sepa acá alcalde, venga, venga ¡Alto que dice! Hermano Jalín Rebaje Desde hoy hasta el miércoles de ceniza Música Es que la gente vive criticando que no tengo plata que no tengo nada Música Porque la gente vive criticando que no tengo plata que no tengo nada Música Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Música Yo no tengo plata, es la verdad, para qué plata si eso no es nada Música 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 Como si pobre vivo trabajando para mi sustento y para poder gozar Música Como si pobre vivo trabajando para mi sustento y para poder gozar Música Música Me tomo mis tragos y él me cema y hambre, y sigo derecho hasta el carnaval No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso me da No tengo plata, es la verdad, para qué plata, si eso me da Para mí, ha sido un placer, compadre Jalín, estar en esta noche con ustedes Y un gusto inmenso, de parte de Panguito Maestre, de este servidor Sobrino de Rafa, de Toño, del Tío Ñeco, amigo de los Trillizos, llave de Jalín Amiguitos de Melisa, estar con ustedes esta noche, que Dios me los bendiga Ha sido un placer estar, compadre y que siga la fiesta, con Ana Laura ¡Isa! Música